Juana Rosa Juana Rosa, Manzano Juana Rosa Era noche de diciembre, noche hermosa Cuando el círculo de fuego ya giraba Deslizabanse los pies de Juana Rosa Una hembra que a los hombres se embrujaba Y su cuerpo se envolvía en el lamento Que del millo y la tambora se escapaba Y el trigal de sus cabellos fue igual viento Con la brisa de diciembre jugueteaba Juana Rosa, Manzano, cumbiambera soberana Juana Rosa, Manzano, estrella de la mañana Juana Rosa, Manzano, cumbiambera soberana Juana Rosa, Manzano, estrella de la mañana Juana Rosa, Manzano, Juana Rosa Juana Rosa, Manzano, Juana Rosa Y la cumbia carrusel de inspiraciones Bajo el suave parpadeante de los luceros Incendiaba con su magia las pasiones De los bogas, pescadores y vaqueros Pero el gallo dio las cuatro y Juana Rosa A su rancho se marchó por el sendero Muy cansada, sigue errante, sudorosa Las palomas de su pecho se fundieron Juana Rosa, Manzano, cumbiambera soberana Juana Rosa, Manzano, estrella de la mañana Juana Rosa, Manzano, cumbiambera soberana Juana Rosa, Manzano, estrella de la mañana Juana Rosa, Manzano, cumbiambera soberana 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 Gracias por ver el video.